¿Qué tal amigos? En esta ocasión hablaremos de otro de los monumentos emblemáticos de nuestra ciudad que engalana el Paseo de la Reforma. Me refiero al Monumento Cuauhtémoc. A finales del siglo XIX, cuando el país se logró estabilizar tras la intervención francesa y durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, por fin se pudo invertir en obras de infraestructura y embellecimiento urbanos. Uno de los más claros ejemplos fue la mejora continua del Paseo de la Reforma. Comenzando con la Glorita del Caballito, continuándolo con la de Cristóbal Colón, se pretendía crear en las Gloritas del Paseo un discurso histórico mediante monumentos. Por lo que en agosto de 1877, el secretario de Fomento, Vicente Riva Palacio, comocó un concurso para realizar un magno monumento en honor del último Tlatoani Mexica Cuauhtémoc, para adornar una más de las Gloritas. El ganador del concurso fue el ingeniero Francisco Jiménez, quien comenzó las obras colocando la primera piedra el 5 de mayo de 1878. La obra consistiría en una gran base del monumento y en una magna escultura en bronce. La base se comenzó a construir primero, integrando elementos de las culturas mexica, tolteca, maya y zapoteca, para ensalzar a estas grandes civilizaciones prehispánicas. Desafortunadamente, el ingeniero Jiménez murió prematuramente en 1884, por lo que tuvo que ser reemplazado, nombrándose al reputado escultor Miguel Noreña como el responsable de terminar los trabajos. Serían Noreña y sus asistentes los que realizarían la gran escultura en bronce de 5 metros de altura de Cuauhtémoc, además de las láminas y los jaguares de bronce que adornan la base. El monumento terminado se inauguraría por fin en agosto de 1887, tras nueve años de trabajos. Al principio, la ubicación del monumento sería privilegiada en la principal avenida de la ciudad. Sin embargo, con el crecimiento de la misma, dicha situación cambió. Con la ampliación de la avenida de los insurgentes, que llegó a cruzar Reforma, el monumento quedó en su sitio al principio. Sin embargo, en los años 40, la glorieta fue prácticamente destruida y el monumento fue movido 100 metros para colocarlo justo en el cruce de dichas importantes avenidas. En 1944, el arquitecto Mario Pani presentó un proyecto para crear una gran obra vanguardista de infraestructura urbana, consistente en varios edificios, fuentes y desniveles unidos entre sí alrededor del cruce de insurgentes y Reforma, dejando en el centro el monumento Cuauhtémoc. Sin embargo, este proyecto nunca se aprobó y ni se realizó. Con el tiempo y el creciente tráfico, el monumento entorpecía la circulación en el cruce de insurgentes y Reforma y en 2006 obstaculizaba la construcción del metrobús sobre insurgentes, por lo que fue movido una vez más tratando de colocarlo en su lugar original de 1887 y creando una nueva glorieta a su alrededor, en el lugar en el que actualmente permanece. Así pues, los invito a acercarse y conocer más de este ícono de nuestra ciudad y del Paseo de la Reforma, y no solamente a verlo desde el tráfico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.